como ya muchos lo sabrán la renga es quizás la banda más convocante de los últimos años en argentina sin tener en cuenta por supuesto al indio solari cuyo fenómeno y poder de convocatoria ni siquiera él lo puede entender ni explicar pero eso tal vez sea motivo para otro vídeo la renga es un símbolo del rock barrial argentino no sólo por su origen en el barrio de mataderos sino también por su sonido pero principalmente por sus letras cuya cultura barrial se ve muy bien reflejada por lo menos en sus primeros discos seguidores de esta banda conocidos como los mismos de siempre encuentran en sus canciones frases que se transforman en himnos y que de alguna manera alimentan esa pasión y ese sentimiento de amor por esta gran banda mi nombre es gustavo robles y en cruel rock vamos a hablar brevemente sobre algunas canciones de la renga antes que nada me gustaría aclarar que voy a poner el foco principalmente en las letras de gustavo chizo napoli cantante guitarrista y principal compositor de la banda como dije al principio la cultura barrial es un tópico muy recurrente o por lo menos lo fue en sus primeras composiciones obviamente que no es el único músico argentino que logra plasmar eso en sus canciones tenemos el caso de la banda dos minutos su primer disco es prácticamente un homenaje a su barrio valentín al sino luca prodan con la canción mañana en el abasto que es una fotografía de ese mítico barrio porteño y mucho antes banal había hecho lo propio con avellaneda blues o incluso moris con el mendigo del doc su y no quiero dejar afuera de este listado a corneta suárez de los barderitos si a ustedes se les ocurren otros artistas o bandas que reflejan esa cultura barrial argentina en sus canciones por favor lo dejan en los comentarios volviendo a la renga en su primer disco o mejor dicho demo esquivando charcos tenemos canciones como voy a bailar a la nave del olvido o luciendo mi saquito glucero con respecto al primero el mismo hechizo fue el que explicó que la canción describe un humilde local bailable llamado la nave del olvido además de mencionar a la avenida perito moreno y al barrio de pompeya la canción transmite un clima o un ambiente marginal un chaperío y calles de tierra que al regresar el protagonista del tema vuelve algo mareado y esquivando charcos y en luciendo mi saquito glucero podríamos decir que es una historia de amor no correspondido en donde una chica olvida sus orígenes barriales por los lujos que otra persona le puede ofrecer mientras que el protagonista de la canción que es de una clase mucho más baja prefiere quedarse en algún agujero luciendo su saquito glucero esta diferencia de clases también la encontramos en la canción buceque y vino tinto una especie de parodia o sátira del histórico programa televisivo almorzando con mirtha legrán el cual se basaba en presentar invitados a un almuerzo con todas las características de la alta sociedad a contraposición de aquellos televidentes cuyo menú consistía en un plato de buceca caliente una especie de guiso o estofado de altas calorías pero de muy bajo costo los himnos que encontramos en este primer trabajo serían somos los mismos de siempre y el juicio del ganso la primera relata la comunión entre el público rockero y su banda que es algo que ocurre en cualquier recital un encuentro entre muchas personas cada uno con sus historias con sus problemas y sus realidades pero en ese momento cuando la banda empieza a sonar todo eso queda en segundo plano todos tienen el mismo andar que los llevó a ese lugar y por lo tanto son los mismos de siempre y el juicio del ganso tiene una letra que se presta a miles de interpretaciones o teorías sobre a quién está dirigido o sobre quién habla pero no lo vamos a mencionar aquí porque como bien sabemos eso es más que nada interpretación de cada uno sin embargo el estribillo posee la poderosa frase quien compartirá mi desconsuelo y mi destierro de civilización continuando por ese lado en el siguiente disco a donde me lleva la vida figura la canción el rito de los corazones sangrando que a mi entender también entraría en la categoría de himno de la reina nuevamente encontramos una letra un tanto encriptada pero cada una de sus frases es digna de llevar en una bandera o en un tatuaje como por ejemplo no existo más que para vos o todo lo encuentro cuando te toco de igual manera en el mambo de la botella tenemos al mismo hechizo reflexivo del juicio del ganso si anteriormente se preguntaba quién compartiría su desconsuelo y hablaba de morir satisfecho en esta canción el protagonista algo estimulado por los excesos del alcohol deambula por las calles mientras que se pregunta a dónde lo lleva la vida al parecer la muerte en este caso sería una salida para esa especie de duda o crisis existencial momentánea en este disco además tenemos a blues cardíaco y a piscicaca dos canciones en las que de alguna manera hechizo deja en claro su pasión por la música del rock and roll casi apartándose de lo convencional o lo establecido por la sociedad como un mandato a seguir en blues cardíaco enumera algunas de las cosas que tuvo que hacer o que le exigieron que haga para encajar dentro de esa sociedad estudiar en un colegio hacer el servicio militar y conseguir un trabajo sin embargo no encajó en nada de esto y la canción termina de alguna manera resolviendo la duda que se plantea en el mambo de la botella recordemos que ahí se preguntaba a dónde lo llevaba la vida y blues cardíaco termina con la frase la vida sólo me sirvió para encontrar un lugar y pudrirme en mi rock and roll y en piscicaca describe a una persona que sí pudo encajar en esa sociedad y que ve al rock and roll como una pérdida de tiempo tal vez son cosas que tuvo que escuchar el cantante al principio de su carrera o si nos ponemos más filosóficos tal vez sea una especie de alter ego del mismo hechizo alguien en quien se habría convertido si hubiese seguido lo que la sociedad le imponía pero eso nuevamente queda a interpretación de cada uno a medida que avanzan los discos es muy evidente la madurez de hechizo como letrista de a poco sus canciones se empiezan a llenar de metáforas y de referencias literarias tal es el caso del disco despedazado por mil partes donde se ven las influencias del escritor carlos castaneda algo que todo buen fanático de la renga ya debería saber canciones como paja brava donde hechizo nos demuestra su amplio conocimiento en botánica al hacer un listado de las diferentes plantas psicotrópicas utilizadas tal vez en rituales espirituales o religiosos de los pueblos originarios de américa eso es algo que se puede leer justamente en el libro las enseñanzas de don juan del ya mencionado castaneda siguiendo un poco por esa misma línea podemos mencionar a lo frágil de la locura una especie de testimonio de un habitante o miembro de una comunidad originaria del norte en donde cuenta como el progreso de la sociedad acabó con su cultura incluso veneno el cover de la negra que incluyeron en este disco parece ir de la mano con ese mismo concepto podríamos decir que cada una de las canciones de este disco son para explayarse demasiado y dedicarles un vídeo entero hablando de ellas el final es en donde partí con cuestiones filosóficas provenientes de pascal a la carga mi rock and roll con una letra más cruda y directa arremetiendo en contra de las críticas de la prensa por la polémica que causó la canción luz de bolivia cuando vendrán el viento que todo lo empuja y hablando de la libertad tres grandes himnos que incitan de alguna manera a buscar aquellos que nos movilice interiormente para poder seguir nuestro propio camino liberándonos de todo tipo de ataduras o engranajes y por supuesto no hay que dejar de lado a la bala del diablo y la muerte tal vez una de las canciones más escuchadas de la renga sea sonó del palo del rock seguro cantaste esta canción alguna vez la historia que acá se presenta también puede tener miles de interpretaciones que tengan que ver con la vida la muerte y por supuesto el consumo de drogas pero también yo veo cierto paralelismo con una leyenda muy conocida en el mundo del blues me refiero al encuentro con el diablo en una encrucijada o cruce de caminos según esta leyenda el músico robert johnson vendió su alma al diablo en un cruce de caminos para convertirse en el mejor guitarrista del mundo es un relato muy difundido principalmente en la zona sur de eeuu y como dije recién más que nada en los ambientes ligados directamente con el blues por supuesto que la música de la renga tiene su influencia glucera incluso la canción negra es mi alma negro mi corazón sería como un pequeño guiño a toda esa cultura y en la balada del diablo y la muerte la encrucijada se convierte en una esquina de barrio con la gran carga simbólica que eso tiene en la cultura argentina es el lugar de encuentro de amigos es el paso de la niñez a la adolescencia o como dice hechizo el lugar donde brinda la vida es el lugar de encuentro entre el diablo la muerte y un pibe de barrio en su siguiente trabajo el disco de la estrella tenemos a otras de las canciones más conocidas y populares incluso más que la balada del diablo y la muerte es decir el rebelde su letra es muy clara y sencilla y en algunas partes más que hablar de una persona rebelde o revolucionaria se muestra a alguien que simplemente está en contra de todo otra vez el excluido de la sociedad y sin hablando de la libertad chiso nos hablaba de la búsqueda de una verdad de un destino o un camino a seguir de una lucha constante hacia nuestra propia libertad despojándonos de las jaulas que no nos dejan ser en el disco de la estrella varias de sus canciones siguen la misma idea reforzándola aún más no sólo con el rebelde cuyo camino al costado del mundo lo pone en contra de todos sino también el terco un personaje que pese a todos los golpes que reciba todos los tropezones o todas las caídas se mantiene fiel a su propia verdad hasta el final incluso hasta después de la muerte volverán a ser para seguir terco y torpe hasta el final de su camino camino que en realidad pareciera no tener fin como lo dice en la canción bien alto en donde aunque no vea el final no queda otra más que subir y seguir peleando la atando con tripa su corazón si bien en la discografía de la renga el arte gráfica siempre parece seguir una idea en concreto para cada disco nunca se habló específicamente de algo conceptual con respecto a sus canciones sin embargo yo creo que entre algunos temas de despedazado por mil partes y el disco de la estrella encontramos un hilo conductor un mismo concepto que sería la búsqueda constante de la libertad siguiendo un propio camino siendo uno mismo como reza justamente ser yo el último track de este disco también quisiera hacer una mención particular del tema el twist del pibe más que nada por el valor que adquirió el mismo en el recital del 15 de octubre del 2011 en jesús maría recordemos que en ese año la renga interrumpió su gira cuando miguel ramírez un seguidor de la banda falleció a causa de una bengala por esa razón cuando retomaron la gira chizo le dedicó unas palabras a miguel y luego tocaron el twist del pibe provocando una gran emoción a todos los que estuvimos presentes esa noche por el momento y para no ser muy extenso vamos a dejar acá este breve recorrido y comentario de algunas canciones de la renga como se darán cuenta sólo es una pequeña parte de toda la extensa discografía de esta banda si ustedes están de acuerdo podríamos hacer una segunda parte comentando más canciones de ellos ya que tenemos material de sobra y como siempre digo recuerden que uno de los principales objetivos de este canal es mantener viva la cultura del rock así que todos sus aportes siempre son bienvenidos ya sea con alguna sugerencia algún dato o un simple saludo que nos motive a continuar generando este tipo de contenido si les gustó el vídeo no olviden suscribirse al canal darle me gusta y compartirlo con sus amigos y si llegaron hasta acá me gustaría que dejen en los comentarios cuáles son sus canciones favoritas de la renga ya sea porque les recuerda a alguien o alguna historia o alguna anécdota tal vez fue la primera canción que escucharon de ellos o tal vez porque la tocaron en algún banquete en particular mi nombre es gustavo robles y esto es cruel rock muchas gracias a todos por escuchar y por siempre estar ahí y y